Voy a hablar de lo que se diría una segunda parte de un editorial del que ya tuvimos tratado aquí en Alderíques de Asturias. Fue uno que si vos hacéis al cordanza, hablemos del tokenismo. El tokenismo fue un fenómeno donde se agarraben de los movimientos sociales las personas más destacadas. El propio gobierno agarraba los para sí mismo y así nadaba una imagen de normalidad. Voy, como vos decía, voy a dar la segunda parte que ya como los propios gobiernos o empresas privadas lo que hacen ya a través de los PRs, a determinados movimientos sociales y lo que ya es importante a los medios de comunicación, tienen los controlados con esos PRs. Voy a explicaros cómo es ese proceso. Es decir, si un gobierno o una empresa privada tiene, vamos a poner el ejemplo que ya es más claro, que son los medios de comunicación, tiene o invierte PRs en ese medio de comunicación, ese medio de comunicación lógicamente no va a hacer unas críticas descomanaes hacia esa empresa privada o hacia ese gobierno. Bueno, y una parte más del pegoyo del control, porque ¿cómo exerce ese control? Pues ya es sencillo, ya es decir, lo que agarren ya, yo invierto ese PRs y asegúrame, estoy de suro, de que no vas a hacer críticas a la mía o es contra. En los medios de comunicación también los gobiernos utilizan eso. ¿Cómo lo utilizan? A través de la publicidad institucional. Es decir, los gobiernos invierten en publicidad institucional en medios de comunicación privados y esos medios de comunicación privados, justamente como dependen de ese presupuesto, pues no pueden criticar, a lo mejor tienen una línea de investigación a las contra de ese gobierno y lo van a hacer porque el gobierno inmediatamente lo que fa es llamar por teléfono y decir, oye, no expulices eso porque si no quito té, les perdes. Esto es Alderíques de Asturias. Entamamos.